Tengo el corazón herido Oye mujer de sentimiento contigo Dime por qué no me quieres Ay no me quieres, explícame los motivos Sé que tienes otro amor Eso yo lo he comprendido Porque tu comportamiento ya no es el mismo conmigo Te portas indiferente, amor malagradecido Sé que tienes otro amor Eso yo lo he comprendido Porque tu comportamiento ya no es el mismo conmigo Te portas indiferente, amor malagradecido Yo sé que tu corazón Tu corazón está muy adolorido El mío también sufre mucho Ay sufre mucho por todo lo sucedido Es doloroso en la vida perder lo que se ha querido Si yo tengo que perderte así lo quiere el destino Que los dos nos separemos por diferentes caminos Es doloroso en la vida perder lo que se ha querido Es doloroso en la vida perder lo que se ha querido Si yo tengo que perderte así lo quiere el destino Que los dos nos separemos por diferentes caminos Si yo tengo que perderte así lo que se ha querido